Escorpión Escorpión Vamos a ver como te va a ir esta semana de septiembre Fíjate Escorpión que uno de los signos que va a tener un poquito más de presión esta semana Va a ser Escorpión Efectivamente va a ser como te diré como agridulce la semana De que va a depender de ti lógicamente Como lo dije yo ya en el video de septiembre 2021 Si no lo has visto te recomiendo que lo veas Pues vamos a estar la mayoría de nosotros bajo ataque de personas agresivas De personas que están peleadas con la vida Y quieren que todo el mundo andemos en el mismo canal de ellos Pero aquí yo creo que va a tener que entrar el sentido común de Escorpión Ustedes no son guerreros de causas perdidas mis ángeles No se me enganchen con personas que ustedes de antemano saben que no son personas positivas en absoluto Escorpión es un signo que absorbe también la energía de los demás igual que sus hermanos Pisces y Cáncer Así es de que por favor esta semana aléjense de personas depresivas De personas negativas De personas agresivas De personas alegadoras Céntrense en sus cosas y en su vida Para que puedan tener tranquilidad Digo que la semana va a ser agridulce mis ángeles Porque por ahí tenemos la llegada del planeta Saturno Y pues por un lado digamos que se van a calmar bastante las cosas Si ustedes traían problemas van a empezar a haber soluciones Van a tener un poquito de descanso yo diría Pero no olvidemos que Saturno también nos trae lecciones Las lecciones la mayoría de las veces son buenas Pero también depende mucho de cómo las tomemos De qué humor estemos De en qué condiciones estemos en el momento que nos llega esa lección Y yo creo que cuando estamos tranquilos Cuando andamos positivos Todo esto nos lo tomamos con mucha calma Y las cosas no las vemos graves Al contrario Escorpión es un superviviente mis ángeles Generalmente me los apurrean Me los tumban Me les pasa de todo Y se vuelven a poner de pie Así es de que no tienen por qué tener miedo prácticamente de nada Porque siempre encuentran las soluciones Las superan Y continúan en el camino Pero cuando andan ustedes bajos de ánimo Cuando se sienten malqueridos Cuando sienten demasiada agresividad por parte de los demás Eso sí que me los daña mis ángeles Así que vamos a manejar el autocontrol Vamos a tratar mis ángelitos De alejarnos de todo aquello que nos pudiera echar a perder la semana Y bueno también como lo dije en el video de septiembre 2021 La autocrítica va a dar a todo lo que da mis ángeles Mucho cuidado con esto No se me culpen de cosas que no han hecho No se me metan a querer arreglar el mundo Porque no se puede No existe la perfección Ustedes no son perfectos Ni nadie lo es Así es de que manejense esta semana con precaución Mis ángelitos Y verán como todo marcha bien En el amor para los casados Bueno para los casados Es probable que si haya un poquito de tensión No por escorpión Por la pareja de escorpión Escorpión ya lo hemos comentado aquí muchas veces Es un signo que se parece mucho al escorpión que lo representa Ellos están debajo de una piedra No les gusta que se metan con ellos Pero si levantan la piedra y los provocan Por supuesto que pican y son peligrosos Sin embargo el confrontar esta semana Te puede llevar a un desgaste emocional muy fuerte Porque mientras que el resto de las personas Van a estar muy calmados Y ya ya pasó Tú no Tú te vas a quedar con eso Porque no olvidemos que tú sí guardas resentimiento Y aunque no siempre te vengas Porque ahora sí que Pues si amas a las personas Más bien decides el asunto de perdonar Pero no olvidar Así es de que mis ángelitos Con cuidado esta semana con las parejas Mucho cuidado con lo que dicen Mucho cuidado si ven que la pareja está agresiva Y ustedes confrontan Porque podría ser una semana muy problemática Entonces están advertidos a respirar Mis ángeles a contar hasta 10 Y a darle por su lado a la pareja Pero nada de subirse a trenecitos del terror Les prometo que todo va a estar bien Y bueno en el amor para los solteros Bueno mis ángeles Ustedes como lo dije en el horóscopo de septiembre 2021 Pues mis ángeles Los escorpiones no van a estar exentos De esos amores de soledad Que de repente se le sientan solos Que de repente tengan la necesidad de compañía Y si alguien me les habla bonito Decidan decirle a esta persona Ok para arrepentirse después No tanto por la persona que no les guste a ustedes Sino por las actitudes de la persona Que me les pueden traer a ustedes muchas desilusiones Escorpión no es un signo fácil Al momento de buscar pareja Es un poquito complicado Les gustan las personas fuertes Que les ofrezcan seguridad Y el tener nosotros parejas Por soledad mis ángeles Muchas veces nos lleva a no revisar bien Cómo es esa persona Y una vez que estamos con la persona Nos damos cuenta que no era lo que necesitábamos Mucho cuidado esta semana Con los enamoramientos escorpión Fíjate muy bien que la persona realmente te guste Para que te ahorres problemas De otra manera Esta semana estás destinado a conseguirte muchos problemas Con personas que después no te vas a poder sacar de encima Así que estás advertido ¿Quieres andar de coqueto? Bien Pero nada de hacer relaciones con personas problemáticas Que mira que lo problemático se les nota a leguas Por otro lado tienes por ahí a Urano ¿Y qué crees? Ese es lo que te anuncia Es que te va a acompañar la suerte Con algunas sorpresitas bien agradables Así que listos y dispuestos Mis escorpiones Y ahora sí a decirles Pues ya me puse guapo o guapa Y ahí les voy En el tema de la salud de escorpiones Cuidadito con las caídas Pónganse zapatos seguro No se me metan descalzos al baño Si suben o bajan escaleras Vámonos con tranquilidad Nada de andar con prisas Porque esta semana No solamente pueden tener algunas caídas Mis ángeles También desgarres musculares Dolores de espalda Y yo creo que si los podemos evitar cuidándonos Pues que mejor ¿No creen? Por otro lado Mis ángelitos No se me desvele Mis ángeles Créanme que por estar despiertos Toda la noche No se van a resolver los problemas En cambio Si tratan de dormir Y duermen bien Van a amanecer frescos y listos Para darle solución A cualquier problema que tengan Esta semana se presta mucho Para nuevos hábitos Trata de hacer nuevos hábitos En tus horas de comida En tus horas de sueño Haz una rutina Aunque sea cortita De ejercicio Para que te sientas mejor Y por favor Vamos a cuidar El no enojarnos Para que no tengas Ataques de ansiedad Que te lleven a comer Estás advertido ¿Eh? Y ya sé Ay ya abuela Como das guerra Con el cubrebocas Mira aquí lo traigo Aquí lo traigo Pues que bueno Ahora se lo pone Cada que salga Para que no se me vaya a enfermar De nada Porque lo quiero Seguir viendo aquí Ay bueno Ya sé que soy molesta ¿A qué le vamos a hacer? Pero igual te pones El cubrebocas En cuestiones de dinero Va a ser una muy buena Semana Escorpión Ahora sí que va a ser Cosa de que te me administres De que revises bien En qué estás gastando Y que me dejes De comprar tonterías Que no estás Utilizando El otro día El otro día Platicaba yo Con una amiguita De escorpión Que hace un par de meses Se compró unos zapatos Que le costaron Casi 400 dólares Mis ángeles Es muchísimo dinero En unos zapatos Se los ha puesto No Los tiene para una ocasión Especial Que de momento No creo que llegue Porque con la pandemia Nadie está saliendo Ayer ella necesitaba dinero Y me pregunta Ella Oye no te interesan Los zapatos Pues no ¿Quién va a querer Tener unos zapatos De 400 dólares En estos tiempos Salvo que seamos Millonarios Creo que no Y el caso de ella Se repica En muchísimos escorpiones Así es de que A cuidar el dinero Mis ángeles Si van a gastar Traten de que sean Compras inteligentes Cosas que necesitan Con frecuencia No me gasten En estos momentos En cosas que no Se van a poner No es lo mismo Que gasten En unos gyms Que se van a estar Poniendo prácticamente Todos los días O los fines de semana Pero es a lo que Van a estar utilizando A que de repente Se compren No sé Una esclava De oro O alguna cosa Que no pueden ponerse Por miedo A que se la roben O bien Que lo ocuparían Únicamente Para ocasiones especiales Pero resulta Que este escorpión Casi no sale Casi no sale A verdad Dinero tirado A la basura A cuidar el dinero Administrarlo bien Mis ángeles Porque esta semana Va a ser buena Más bien Que les parece Si adelantamos Las deudas Si ya tenemos Por ahí Recibos Que no hemos pagado Si le debemos Dinero a alguien Si le debemos Dinero a nuestras Tarjetitas Vamos a tratar De avanzarle En lugar De llenarnos De cosas Que a veces Ya ni siquiera Nos caben Ni en nuestros cajones Ni en nuestro armario Ok Entonces a cuidar el dinero La suerte Te va a acompañar Esta semana Pero hay que Administrarnos bien Escorpión Y en el trabajo Pues los escorpiones Van a andar listos Y dispuestos A trabajar Va a ser una muy buena Semana de trabajo Vas a estar retomando Cosas que habías dejado Te vas a sentir Listo Para cerrar Bien tu año Y a pesar de que Las últimas semanas Han sido complicadas Tu vas a seguir Adelante Y esto Fíjate que es Muy bueno Porque escorpión Es muy creativo Y puede aterrizar Cualquier idea Que tenga en mente El problema Es que quiera Y que se la crea Aparte Porque escorpión Está tan acostumbrado A que le digan Que es mala persona Que son malos Que no los quiere Ni su madre Ni su padre Que hay no Es que son tan peligrosos Y tan picantes Esos escorpiones Que en ocasiones Por estar oyendo Tantas malas opiniones Dejan de escucharse A ustedes mismos Y sobre todo Ver sus logros Escorpión es brillante Mis ángeles Así de sencillo Tienen el don De la ser Tienen el don De la creatividad Pero también el don De escuchar demasiado A las personas Malintencionadas Así de que Por favor Mis ángeles Esta semana Escúchense Ustedes mismos Vamos a sacar Esa creatividad Que traemos Para aterrizar Nuestros proyectos Vamos a acomodar El terreno Para cerrar Muy bien El año Van a andar Muy entusiastas Así de que No va a ser Un problema De que Estoy fatigado Y no tengo ganas De hacer nada No, no, no Todo lo contrario Van a estar Mis ángeles Listos Para lo que venga Y esto Hay que aprovecharlo Es una excelente semana Para que comiences Cosas que quieres hacer Si ya traes Algún proyecto Esta es la semana En la que puedes arrancarlo Pero nada De tener miedo Escorpión No escuches A los demás Por única vez Escúchate a ti mismo Te vas a sorprender De todas las virtudes Que te vas a encontrar Tu semana de trabajo No solamente Puede ser muy productiva Sino provechosa Porque podrías Estar descubriendo Que no solamente Eres creativo También eres brillante Y tienes la fuerza Para alcanzar Todo aquello Que tú desees Así que esta semana Mis angelitos A trabajar con Alevia Porque les espero Una muy buena semana Y bueno Vamos a ver Escorpión Con la familia Con los amigos Con la pareja Algunos de ustedes Con la familia Va a haber armonía Si han tenido problemas Con algunos familiares Tengan la seguridad De que van a poder Verlos arreglar Esta semana Si ustedes quieren Por supuesto Yo entiendo mucho eso De lo de perdón Pero no olvido Está muy bien Pero no se olviden De lo que ya Hemos hablado De que A las personas Con las que estamos Enojadas O a las personas Tipo de amistad Y no sentirnos Mal si la persona Si la persona No es lo que nosotros Creíamos Hay que tener paciencia Escorpión No te metas No te metas Bueno mis Les voy a regalar Mis angelitos Mis angelitos Por favor Si quieren ayudar A la abuela Ya se la saben Compartan este video Con sus amiguitos Y con sus amiguitas Y ay mis ángeles Yo voy a ser muy feliz Y ustedes también Porque van a tener Más primos virtuales Bendiciones A cuidarse mucho Mis ángeles Y que no se les olvide Los quiere su abuela virtual Mil gracias por su tiempo